amigos bienvenidos a estilo gracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino querido estilócrata todos los seres humanos tenemos diversos hábitos que hemos ido aprendiendo o desarrollando con el paso del tiempo estas acciones pueden ser buenas pero también pueden ser perjudiciales los hábitos son muy difíciles de quitar y pueden destrozar tu imagen no pararemos de decirlo no es que este canal sea para vanidosos o que carezca de profundidad es simplemente que la imagen personal es tu tarjeta de presentación ante los demás dice quién eres y cuáles son tus objetivos dicho esto es legítimo preguntarse qué pasa cuando lo que tú quieres decir sobre ti con tu imagen no concuerda con lo que tus acciones o lenguaje corporal están comunicando te lo vamos a responder es en esos casos donde se genera la distorsión y hace que tu imagen pierda credibilidad ante los demás porque porque no hay coherencia de esto hablaremos en este vídeo te sorprenderás de algunos malos hábitos que son muy comunes y que pueden destrozar tu imagen cuando hablamos de imagen no sólo hablamos de cómo te ves sino de cómo te proyectas hablamos en efecto de tu conducta y de pequeños errores en ella que hablan mal muy mal de ti quieres saber cuáles son pues quédate a continuación te daremos una lista de 7 hábitos conductuales pero alto antes de empezar por favor dale like a este vídeo pues con ello ayudarás a que todo el equipo continúe nuestra labor en estilo gracia además también menciona si te gustó la edición de este vídeo recuerda que nos estamos arriesgando con ella a ser desmonetizados sólo por ser amantes de la belleza femenina ahora sí comenzamos 1 ser impuntual el problema para las personas consideradas impuntuales suele ser la diferencia de criterios en efecto según las distintas culturas la precisión horaria que debe cumplir una persona puede variar de la misma manera no es lo mismo un retraso de 10 minutos al llegar a una reunión que a una comida informal con nuestros amigos pero qué motivos tiene una persona para llegar después de la hora prometida puede ser un acontecimiento imprevisto nadie puede culparte si hay algún accidente en la ruta que tomaste rumbo a tu trabajo puede ser un descuido tuyo o simplemente puede ser que no te importe llegar a tiempo de estas tres razones sólo la primera está justificada no puedes dejar que te suceda a diario por el contrario si llegas tarde por descuido o por desinterés estarás transmitiendo una imagen negativa a quienes te esperaban ya sean tus empleadores o incluso a tus amigos los imprevistos no pueden evitarse pero puedes llamar por celular y disculparte de antemano si sabes que por algún motivo no llegarás a tiempo 2 escribir con errores de ortografía te has preguntado por qué importa tanto la ortografía la palabra es el arma más poderosa del ser humano y en los negocios de inmediato te das cuenta de la preparación educación y cultura de los demás por sólo ver su comunicación escrita lo haces a diario al escribir un correo electrónico al conversar por whatsapp en facebook twitter y demás redes sociales o al escribir a mano en alguna nota así que si eres de los que crees que se exagera y que no deberíamos de cuidar tanto la ortografía deberías de observar el cambio de sentido que provoca la falta de un acento muy sencillo te imaginas la impresión de aquella persona que reciba este mensaje mal escrito quizá ni siquiera te percates de que te puedes meter en un problema serio sólo por descuidar un acento en una frase o cambiar una palabra por otra así que ya lo sabes cuida siempre tu ortografía si de plano eres malo no está además que tomes clases ahora hay cursos en línea por todos lados hay vídeos gratuitos no te tomarán ni 15 minutos aprender las reglas de acentuación básicas revisa tu redacción también hay aplicaciones que te ayudan a hacerlo si no lo haces es simplemente porque no te interesa y no quieres dar esa impresión o si 3 dar un mal saludo de mano no hablamos de saludos de confianza sino de aquellos encuentros que practicamos en el entorno profesional aunque el apretón de manos como saludo es más propio de las culturas occidentales actualmente se acepta como fórmula de cortesía en casi todo el mundo la forma de estrechar la mano cuando nos introducimos en algún círculo o nos presentan a alguien es de importancia crucial puede ser un gesto protocolario que puede parecer sencillo pero en realidad es clave cuando se conoce a una persona presta atención a estos sencillos consejos lo recomendable es esperar a que sea la persona de mayor autoridad quien extienda primero la mano aunque si el entorno no es excesivamente riguroso puedes adelantarte además siempre debes mirar de frente a tu interlocutor la mano que extiendes será vertical nunca tumbada o inclinada menos boca abajo porque transmite intención de dominio además el apretón no debe ser fuerte ni débil y el brazo deberá estar relajado nunca rígido 4 olvidar de decir gracias y por favor estilócrata esto es básico si tienes edad suficiente para estar viendo estos vídeos no puedes olvidar esta regla las palabras por favor y gracias son de vital importancia que abrirán fácilmente muchas de las puertas y no decirlas de la cerrada esto es así porque a todos nos gusta que nos hablen con respeto que nos pidan permiso y que muestren agradecimiento esta es una costumbre que no debemos perder pues es la base del civismo y de la educación en nuestra sociedad pero pronunciar las palabras no basta hay que decirlo con una sonrisa que demuestre sinceridad y alegría recuerda que ser amables y respetuosos nos hace nobles y fortalece nuestras otras cualidades y además que de algún modo nuestra buena educación muchas veces se traduce en buenas acciones hacia nosotros 5 comprometerse a algo y no cumplirlo el valor que le das a tus palabras influye directamente en cómo te perciben los demás por eso es importante aprender a decir de frente que puedes o que no puedes hacer hoy es muy fácil cancelar porque gracias a la tecnología y las redes sociales todo sucede de inmediato y no tenemos ni que dar la cara pero justo ese es su defecto pues genera cierta desconexión entre las personas y provoca informalidad conforme nos volvemos mayores nos vamos convenciendo de que no hay problema con esta informalidad y se nos va haciendo costumbre faltar a nuestros compromisos el asunto estilócrata es que aunque las redes sociales te convenzan de lo contrario las palabras y promesas tienen una relación directa con el valor que tenemos como personas aunque a ti no te importe cuando no cumples una promesa nunca pasas desapercibido más bien la gente deja de creerte por el contrario cumplir con algo acordado demuestra quiénes somos y nos hace sentir mejor cuando lo que proyectamos coincide con lo que decimos que somos 6 discutir a gritos en público la mayoría de las veces tratamos de llevarnos bien con la gente incluso cuando no estamos de acuerdo con alguien usamos unas palabras un lenguaje corporal e incluso un ritmo en el habla para dar a entender que queremos mantenernos en términos amistosos pero qué pasa cuando no mantenemos el control y la discusión sube de tono bueno sabrás de antemano que discutir en voz alta sólo muestra falta de educación además de que es una falta de respeto no sólo hacia la persona con la que discutes sino hacia todo tu entorno así que evita este comportamiento en público sólo quedarás mal parado y todos te mirarán como un loco sin control querido estilócrata estos son sólo los errores más comunes sabemos que hay muchos más y que seguramente ya estás pensando en algunos tú también cuidemos nuestra imagen personal siempre y recuerda que la imagen personal no sólo es cuestión de cómo te ves también de cómo te comportas la primera impresión aunque sea un cliché jamás se olvida así que cuida tu imagen deja tu like hasta la próxima